Seguir obviamente monitoreando y viendo, se debería anunciar formalmente por parte del presidente Piñera esta cuarta dosis ya de la vacuna contra el coronavirus. Vamos a retomar lo que está pasando con el presidente electo, Gabriel Boric. Hoy día vuelve al trabajo con una agenda bien intensa, con miras obviamente a formar su primer gabinete, el que sería anunciado, como sabemos, el próximo 22 de enero. Vamos a analizar los desafíos del futuro gobernante, también las señales que ya ha comenzado a dar. Estamos para esto en contacto con Max Colodno, director académico del Magister en Comunicación Política de la Universidad Adolfo Ibañez. Muchísimas gracias, Max, por estar con nosotros. Muy bienvenido. Buen día y feliz año, además. Gracias, Carla. Buenos días y muy feliz año para ti también, para todo el equipo. A ver, Max, ¿cómo estás viendo tú lo que está pasando con la expectativa frente al trabajo que está haciendo el gobierno entrante? ¿Esta como ansiedad que ha habido respecto de que él dé señales, sobre todo, de lo que va a ser su primer gabinete? Bueno, yo creo que siempre se producen ansiedades y expectativas respecto de la conformación de los nuevos gobiernos, de los nuevos gabinetes, pero sobre todo más aún en un contexto como el que estamos y como el que hemos vivido en la sociedad chilena en el último tiempo, un contexto de mucha incertidumbre, de mucha ansiedad, de mucho desacuerdo, de muchas tensiones políticas. Yo creo que eso de algún modo ha reforzado también el imperativo de que haya señales más o menos prontas por parte del equipo de gobierno, del futuro equipo de gobierno y sobre todo del presidente electo respecto de por dónde van a ir los lineamientos, quiénes van a ser las personas escogidas para hacerse cargo de las carteras más estratégicas, más sensibles, Hacienda en un caso, Ministerio del Interior por otro. Pero yo tengo la sensación también de que lo que ha ocurrido desde el día de la segunda vuelta es que ha bajado la tensión, al menos la ansiedad. Yo creo que los actores políticos de alguna manera han visto en este nuevo Gabriel Boric de la segunda vuelta señales un poquito más tranquilizadoras y yo creo que aquí la fecha clave va a ser el día en que se anuncien los nuevos integrantes del gabinete. Y después la otra fecha muy relevante, obviamente, es el 11 de marzo, cuando el equipo finalmente asuma, se acaben las especulaciones y las expectativas y empecemos a enfrentarnos y a afrontar la realidad de lo que va a ser el próximo gobierno. Max, hay distintas miradas. Hay quienes dicen que Gabriel Boric se ha ido moderando y que ha dado señales claras de moderación. Entre esos estás tú, que te he leído en las redes sociales, pero hay otros que dicen que no. Carlos Peña dice que es una ingenuidad creer que Gabriel Boric se moderó. Desde el Partido Comunista, Daniel Jadwe, hace algunos días decía que el programa seguía intacto y que ese supuesto giro, ese viaje hacia el centro, era un mito, que eso no existía. ¿Por qué tú dices que Gabriel Boric ha dado señales concretas y qué es lo que uno debería ir mirando para saber si esto es una percepción, si es un discurso o si efectivamente va a tener que hacer un gobierno más moderado? A ver, yo creo que hubo efectivamente un cambio entre la primera y la segunda vuelta, un cambio que respondió probablemente al imperativo electoral, a la necesidad de ampliar la base de apoyo, de abrirse hacia otros sectores que no estaban apoyando originalmente la candidatura de Gabriel Boric. Gabriel Boric sacó un 25% en la primera vuelta y por lo tanto tenía el desafío de abrirse y de ampliarse hacia sectores que no lo habían respaldado en esa primera instancia. Yo creo que lo que hizo él efectivamente fue moderar el discurso, abrirse hacia visiones y sensibilidades distintas. Morigeró en algunas cosas, incluso cosas que fueron señales políticas relevantes, por ejemplo, cuando Giorgio Jackson, Iske Asiches y Camila Vallejos dicen que una de las primeras medidas que va a tomar el gobierno va a ser retirar las querellas por seguridad interior del Estado en contra de los presos de la revuelta. Bueno, el presidente da una señal distinta después de esas declaraciones de su equipo y dice que él considera que los casos deben ser estudiados caso a caso. Entonces, ha habido señales que tienden a morigerar algunas cosas. Me pareció muy importante la aclaración que se hizo la semana pasada en el sentido de que no se van a tocar las pensiones de las Fuerzas Armadas, un tema controversial, un tema que ha generado mucha polémica y mucha discusión política en el pasado. Bueno, Gabriel Boric confirma, Giorgio Jackson lo dice de manera muy clara, muy categórica. Nosotros aspiramos a promediar, a subir hacia arriba la línea de las pensiones y no promediar hacia abajo, por lo tanto, los derechos adquiridos no se tocan y en este caso, por lo tanto, las pensiones de las Fuerzas Armadas tampoco se van a ver alteradas por algún esfuerzo o programa de gobierno. Es decir, yo creo que hay señales que son señales que de alguna manera muestran una mirada más aquilatada, más política, más mesurada para afrontar determinadas situaciones, los presos de la revuelta, las pensiones de las Fuerzas Armadas, que muestran que hay una mayor, no me atrevería a decir una mayor madurez política, pero sí por lo menos una mayor comprensión de las complejidades que el gobierno está afrontando y que va a tener que afrontar sobre todo porque lo que se viene hacia adelante en materia política o económica es muy malo, las proyecciones que se están haciendo, si uno mira los últimos IPOM del Banco Central, las proyecciones para el 2022 y el 2023 son proyecciones negativas. Entonces, yo creo que el gobierno de alguna manera se está anticipando también, se está poniendo a tono con un escenario que se ve bien complejo en materia económica. Claro, y hay un dato además concreto que es la conformación del Parlamento, lo han dicho varias veces y por eso también se habla de esta apertura a otras fuerzas, a lo mejor no como una nueva coalición, pero sí en un pacto de gobierno, digamos, hablan de la necesidad de ampliarse. Aquí evidentemente hay un pie forzado para el gobierno de Gabriel Boric de tener que a lo mejor moderarse para lograr mayorías, para poder avanzar hacia la dirección de a lo mejor reformas que a él le gustaría hacer de manera más profunda, ¿no? Yo estoy de acuerdo, yo creo que esos son los dos grandes nudos que va a tener que empezar a desatar Gabriel Boric y su administración a partir del mismo 11 de marzo. Primero, un gobierno que tiene un programa muy ambicioso de transformaciones, pero que como bien dices tú, Carla, no tiene las mayorías suficientes en el Congreso y por lo tanto va a estar obligado a abrirse a negociaciones, a la construcción de acuerdos con determinados sectores para poder viabilizar su agenda legislativa. Y en segundo lugar, lo que te comentaba yo antes, yo creo que el deterioro económico que se va a empezar a sentir producto del aumento de la inflación, producto del alza de tasas de interés, es decir, el encarecimiento del dinero, producto de la caída de la inversión, el Banco Central anticipa una caída de dos puntos en la inversión durante el 2022, y sobre todo de lo que va a ser el retiro de la liquidez, es decir, el término del IFE y el término de los ahorros que provienen de los retiros de fondos previsionales, va a hacer que los chilenos empiecen a vivir a partir del primer semestre, de este año ya, un escenario económico de deterioro y de pérdida de calidad de vida que va a generar sin ninguna duda implicancias y tensiones políticas para el gobierno. Sí, a mí este pie forzado, o estos pies forzados, la composición del Parlamento, la proyección económica, en el fondo el que sabemos que el 2022 va a ser un año difícil, me abre dos interrogantes. Una tiene que ver con cómo el futuro presidente va a administrar el tener en sus filas a fuerzas que no necesariamente están convencidas desde el comienzo con su programa, y por otro lado, las expectativas de las personas. Quiero partir con lo primero, que es lo que nos tiene como, y después hablamos de la expectativa de la ciudadanía, pero lo que nos tiene muy atentos, las reuniones que ha tenido, los gestos, ha habido cierta molestia en la oposición actual, en la fuerza tradicional de la oposición actual, por, por ejemplo, la reunión que tuvo él con Álvaro Elizalde, como haciendo un gesto y un trato diferente que con el resto de los partidos. Cuando al mismo tiempo escuchamos a todos decir, nos ponemos al servicio, aquí nadie está pidiendo cargo, somos súper incondicionales, ¿qué tan difícil va a ser para Gabriel Boric, crees tú, administrar el tener que juntarse, porque hay un pie forzado efectivamente, y no sé si la convicción va a estar cuando vengan los momentos más difíciles, ¿a todos los gobiernos les pasa? A ver, yo creo que va a ser un periodo difícil, desde el punto de vista de conformar una fuerza política que de algún modo trascienda lo que ha sido, lo que es originalmente apruebo de dignidad, apruebo de dignidad son solamente Frente Amplio y Partido Comunista, pero no le basta eso, y eso lo ha dicho el propio George Jackson, no basta con apruebo de dignidad para gobernar y para construir mayorías y gobernabilidad en Chile. Entonces, el gobierno, el presidente electo, se están abriendo a la posibilidad de incorporar nuevos sectores de centro izquierda que le permitan dar mayor sostén, mayor sustento político, mayor base política a la acción del gobierno. Obviamente, los partidos que primero caen, que primero entran en esa lógica, son los partidos que están más cercanos a la izquierda, del Partido Socialista en primer lugar, eventualmente después del PPD. En el caso de la DC hay una situación diferente. La democracia cristiana, en la Junta Nacional, que convocó después de la segunda vuelta, dejó claramente establecido que iba a ser un partido de oposición. Entonces, por lo tanto, no hay ninguna posibilidad, al menos en lo formal hasta ahora, estas cosas pueden cambiar, pero al menos en lo formal hasta ahora, la democracia cristiana ha tomado la decisión de quedarse al margen de la nueva administración. Lo cual no quiere decir, como lo hemos leído entre ayer y hoy día, de muchos de sus representantes, de algunos de sus parlamentarios, que no puede haber una voluntad de colaboración, de acercamiento, de tratar de construir acuerdos para sacar proyectos que se consideren relevantes o positivos para el país. Pero en estricto rigor, los partidos que han estado apostando por integrarse de alguna manera a la nueva administración, ya sea integrándose al gobierno, ya sea integrándose al gabinete, hasta ahora no hay nadie que quiera integrarse a la coalición de gobierno. Y no va a ser, y eso yo lo veo efectivamente como un paso más lejano y más difícil. Pero al menos tener la posibilidad de participar del gobierno, el Partido Socialista, el PPD sobre todo. Yo creo que eso es algo que está en camino, que se está negociando y que probablemente va a prosperar. Vamos a ver algunos representantes del PS y eventualmente del PPD en el gabinete, pero en el caso de la democracia cristiana lo veo efectivamente mucho más difícil. Yo creo que la democracia cristiana, si tiene alguna chance, alguna posibilidad de colaborar con el programa de gobierno, va a ser más bien desde el rol del Congreso, votando proyectos de ley que le parezcan positivos y favorables al país. ¿Tú por qué lo ves tan difícil, lo de la democracia cristiana? Por diferencias históricas con Gabriel Boric, por el rol con el Partido Comunista, porque ya sea ese matrimonio, que fue por conveniencia también, en el gobierno de Michel Bachelet, fue bien complejo. Cuando estaba Partido Comunista y democracia cristiana incorporados, hubo una pugna permanente entre ambos partidos. Lo veo difícil por dos razones. Primero porque hay una historia hacia atrás en este tema. La democracia cristiana, cuando participó del segundo gobierno de Michel Bachelet, generó toda una polémica, producto de si había leído o no había leído el programa, no sé si te acordarás, esa famosa polémica con Ignacio Walker. Ignacio Walker era el presidente del partido en ese momento. Hoy día, el día de ayer, en la ceremonia de aniversario del Partido Comunista, en esta famosa reunión de los caldillos de Congrio, Guillermo Tellier refuerza una idea que apunta precisamente en esa dirección. No queremos y no vamos a aceptar que a este gobierno, que a esta administración, entren personas que no estén 100% comprometidas con el programa. Es decir, una señal clara hacia la democracia cristiana. Y en segundo lugar, lo que te decía al comienzo, la democracia cristiana ya tomó una definición institucional en una junta nacional que es la instancia más importante y en esa junta nacional tomó la decisión de quedarse en la oposición y por lo tanto sería un contrasentido que un partido que decide ser oposición tenga un rol y tenga presencia en un gabinete. Sí, oposición constructiva es el concepto que han usado. Vamos a ver en qué se traduce eso. Max, para ir cerrando, yo te decía la otra duda que me surge es qué pasa con las expectativas. Siempre se habla de las crisis de expectativas. ¿Tú crees que Gabriel Boric te ha hecho un trabajo para bajar las expectativas o te da la impresión de que no y que las expectativas siguen demasiado altas y qué pasa con eso en una sociedad como esta? Antes siempre se hablaba de la luna de miel, de un periodo y una chance como grande que se le daba a los mandatarios para poder demostrar. ¿Tú crees que la ciudadanía va a ser exigente con Gabriel Boric y le va a pedir rápidamente que se note que hay una nueva mano? Porque él lo que representa hoy día es el cambio, pero tiene estos pies forzados que dificultan ese cambio. Estoy de acuerdo y creo que Gabriel Boric o cualquier gobierno, cualquiera que le hubiera tocado administrar lo que viene hacia adelante durante este año y el próximo, le habría tocado muy difícil. Viene un escenario de deterioro económico como comentamos que está muy bien descrito y fundamentado en los IPOM del Banco Central, alza de la inflación, alza de tasas de interés caída en la inversión de dos puntos de este año. Este año la inversión cae dos puntos de este año, por lo tanto bajo crecimiento económico, a lo cual yo creo que es importante agregar otra variable que a veces no se considera tan relevante, pero que a mi juicio es clave para lo que van a vivir los ciudadanos y por lo tanto para un eventual golpe a las expectativas de la gente. Los 80 mil millones de dólares que recibimos durante el último año y medio producto del IFE y producto de los retiros de fondos previsionales ya no van a existir o van a existir en muchísimo menor cantidad. Nunca más vamos a volver a tener una inyección de liquidez de 80 mil millones de dólares directo a las cuentas corrientes y a los bolsillos de los consumidores. Entonces, inevitablemente, el término del IFE y el término de los retiros de fondos previsionales va a generar un deterioro en la calidad de vida muy importante de la gente y yo creo que ese puede ser un factor de riesgo político muy grande para el próximo gobierno el que la gente esté esperando como lo muestran todas las encuestas que lo que viene es mejor es decir, que vamos a pasar de una situación relativamente buena gracias a todas estas ayudas y a estos recursos a una situación mejor las expectativas son muy altas respecto del gobierno de Boric y que al contrario lo que termina ocurriendo sea que pasamos a una situación peor con dos años muy difíciles el 2022 y el 2023 y que eso pueda generar un deterioro de las confianzas malestar político tensiones eventualmente manifestaciones expresiones de descontento producto de ese deterioro económico yo creo que ahí es donde está probablemente una de las piedras angulares de los riesgos principales de lo que va a ser la gestión de Gabriel Boric al menos en la mitad de su periodo presidencial bien pues clarísimo Max solo el tiempo nos va a despejar estas dudas por ahora con la expectativa de ver cuál va a ser el primer equipo que va a acompañar a Gabriel Boric cuando asuma el 11 de marzo se está trabajando en eso sabemos que de aquí al 22 de enero deberíamos tener novedades así que vamos a seguir conversando bien atentos a cada paso del presidente electo Max Colodro director académico del magíster en comunicación política de la universidad Adolfo Ibáñez muchas gracias por habernos acompañado que te vaya muy bien gracias a ti Carla muy buenos días nos vemos